¡Suscríbete al canal! Además, para llevar al máximo tus beneficios con los Scotiacombos, Scotiabank, hablemos en serio. Pero además, por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud. Con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú, los profesionales de la salud confían en los productos de Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable. Respaldados por cuatro certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas de manufactura, se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro de la salud a nivel nacional y regional. Con los productos OTC de Rocker, como el jabón de manos, usted también puede asegurar la bioseguridad de sus colaboradores. Rocker es la elección número uno en el cuidado de la salud. Vamos a hablar de unos récords, pero unos récords de Guinness. Este sábado, atención doctor Peña, atención Alberto, atención. Este sábado se cumple, o domingo, domingo, un año de que Vladimir Serrón se ha fugado. ¿Correcto? Un año, récord, ¿no? Secretario general del partido de gobierno, un año en el que pata cachosea, dicta charlas en el Congreso, ya, un año. Se cumplen seis meses sin que la presidenta hable. Este récord que yo conozco nunca ha pasado. En la época de Alan García hablaba, pues, todos los días, ya, pues, compadre, deja de hablar. Pero está seis meses. Y se cumple a que no se ha dado cuenta usted, doctor. Tú tampoco te ha dado cuenta, pese a que eres mal pensado. Se cumplen dos semanas sin que José Domingo Pérez hable a la prensa en los últimos seis años. No ha dicho. ¡Mudo! Por lo menos la estrategia legal la está haciendo bien, ¿no? No tiene que decir nada. Mudito, un piojito le ha comido la lingüita a José Domingo. No dice nada de su desbalance patrimonial. Y Villena, tampoco. O sea, es un dúo de mudos. ¿Te acuerdas que te decía que había la posibilidad de que el fiscal de la nación que está en ese momento de turno se lave las manos y se la deja a quien viene? Por eso pues te digo. La doctora que viene es Delia Espinosa, que debe estar jurando, de repente, hoy día en la noche, mañana en la mañana. Pero esa señora Barchi, lo que querían hacer era archivar el tema del desbalance patrimonial. Mudo a, José Domingo Pérez ha declarado, todos los últimos años, hay miles de horas. José Domingo Pérez declaraba horas y horas al día en todos los calendarios. Hasta por temas que no eran ni siquiera de sus casos. Correcto. Y insultó al fiscal Chávarri, insultó a la fiscal de la nación. A la fiscal de la nación, hoy destituida, la suspendieron en seis días. A la señora Hurtado la han suspendido en seis días. A la otra señora, a la jueza, la Paola Valdivia, por haber recibido, y seguramente lo recibió, un juego de muebles de pan de oro, estos huachafos de Chocolín. Y haber dicho unas cuantos carajos en un audio, la han suspendido, pero de inmediato. Pero así, de inmediato. El otro tiene un desbalance patrimonial. Con una auditoría, con peritos. Así es. ¿Seis meses? 130 mil soles a ustedes les parecería muy poco. 130 mil soles para un señor como José Domingo Pérez es un año de sueldo. Pero en fin, la que calla, otorga, dicen, Dina no nos quiere. Qué triste me pongo. Veamos. El doble discurso parece ser el sello del gobierno de Dina Boloarte. Sobre todo cuando se trata de la relación que mantiene con los medios de comunicación de quienes un día se burla. Porque cuando se miente, se miente y se miente, ya nadie quiere escuchar la mentira. Y el otro los saluda como si nada. Felicitar y abrazar a los señores de comunicación que de manera objetiva trasladan las noticias positivas a todas nuestras hermanas y hermanos del Perú. En los últimos seis meses, Dina Boloarte ha mantenido su distancia con la prensa y solo ha respondido en dos ocasiones. El resto del tiempo se presenta en sus eventos oficiales, da un discurso que deja uno que otro baita la noticia y luego se va. Ya quisiera desaparecerle un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidente. La última vez que vimos a Dina Boloarte ponerse a disposición de los medios de comunicación fue el 8 de julio. En esa ocasión se vio obligada a dar una conferencia de prensa para hablar sobre su viaje a China. Sí, es el viaje donde habló sobre el arroz chaufa. Como era de esperarse de una autoridad que casi nunca se expone a los interrogatorios de la prensa en aquella ocasión, fue evasiva ante las preguntas sobre los principales temas que estaban en agenda por aquel tiempo. Esta visita al país hermano de China, hemos hablado sobre su pregunta en TLC. Antes, el 5 de abril, Dina Boloarte dio otra conferencia para responder esta vez sobre el caso Rolex, el escándalo que estalló cuando se descubrió el uso de relojes de alta gama y otras joyas que luego nos diría que fueron un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Winfredo Scorima. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Scorima, mi huayqui, mi hermano... Esos son los últimos 180 días de Dina Boloarte. Ha visitado colegios y brindado discursos, pero siempre detrás de un atril, porque para responder en la prensa solo lo hizo en dos ocasiones. El resto del tiempo estuvo siempre alejándose de las preguntas incómodas, de esas que no le gusta recibir. Mentes siniestras, parece Chucky con su novia, la novia de Chucky. Andan fabricando estas historias de terror. A ver, justo me ha robado el doctor acá la palabrita. A ver, la gente dice estar tanto de la señora, yo he tomado una decisión editorial en la mañana, cuando me toca a mí mi bloque no la pongo, porque se me cae el rating. Y le he dicho a Judith, si tú la quieres poner, ponla tú. Porque la gente la ve y ya se hartó de la señora. Entonces, la gente está harta del huayqui, del Rolex, del vestido, que es mentira porque no se lo regaló Chibolín. Pero esto me lleva a hacer una pregunta más de fondo. ¿Qué pasa si otra vez comienza esta cuestión de chapa tu choro? Como ya no tienes liderazgo, la gente comienza a tomar la justicia por su mano. Y el chapa tu choro es un delito, doctor. Así es, así es. Porque lo que pasaba, te has visto en algunas regiones, que sucede es que agarran al delincuente, lo amarran a un poste, lo calatean, le prenden fuego. Sí, acá en San Martín de Porres, le prenden un pata. Eso es homicidio. Además calificado, porque tienes un acto de crueldad. Lo estás amarrando, lo estás secuestrando, luego le metes querosene y luego lo prendes. Entonces, es una pena gravísima. ¿Alguna ONG ha ido a pelear por el derecho de estas personas contra los ciudadanos? ¿Por qué no? Porque no es popular. Un patita que presuntamente había violado a una chica en Guaral o en Suyana, la gente se enarreció y lo sacó de la comisaría. Y lo iban a linchar. Entonces, claro, la gente dice, la gente está harta. Ya Dina no es. Ya no es. Entonces, una de las cosas que tenemos que comenzar a sopesar, y yo no tengo nada personal en contra de la señora, a mí ni siquiera me cae mal. Yo la veo como una persona, Alberto, aturdida, que nunca supo cómo llegó al cargo y por qué está en el cargo. El hermano parece su poder asesor y tiene una serie, como ha dicho Guibelini, el regular, porque el bueno es Ricky y el malo es Sergio, yo me sé entender. Tiene una serie felpudimis, la señora. Pero tú la pregunta te hago, ¿no va siendo mejor que vayamos pensando en un adelanto de elecciones? Mira, como tú dijiste inicialmente, no hay principio de autoridad. Si no hay principio de autoridad, definitivamente todas las instancias medianas del poder hacen lo que quieren. Y el Perú está llegando a niveles anárquicos, de anomia política. Y por eso la portada de Expreso va a determinar una respuesta ciudadana, Philip, ante la desesperación, un fuente ovejumna. Todo Saúl. El día de hoy, doctor Peña, ha salido el presidente del Poder Judicial en una conferencia. Dice, ¿usted conoce a Chibolín? Y el señor me dice, ¿de dónde lo voy a conocer? O sea, porque ya no hay confianza en la policía, como es obvio, en el Poder Judicial y en la Fiscalía. No hay, pues. No hay, pues. En la prensa tampoco. El efecto Chibolín, el efecto, el efecto, este, ¿cómo se llama? Fernandini, o el efecto Lucra. Si bien es cierto, no hay una confianza respecto a las instituciones, creo que la que menos se ha tambaleado hasta ahora es el Poder Judicial. Y no porque de repente las sentencias hayan sido bien o mal. Sí. Porque no hay guerra interna en esa institución. Bueno. Que no hay, yo te saco esto, tú me sacas lo otro, yo quiero tu cargo. Pero espérate un momentito, doctor Peña. Si Chibolín hubiera hecho bien el control de identidad, estaría libre. Sí, correcto. Y ya le estarán diciendo a Chekly que par, que fiscal, juez, no come fiscal, cuantas cosas. A la doctora Benavides lo vinculó con el doctor Chekly, hace poco declaró una de las personas diciendo que acá no hubo nada. Correcto. Que esto todo fue de acuerdo a ley. Vamos a ir a la pausa. Devuelen, por favor, la bicicleta, vaya. Encuéntrala más completa. Está todo ok. No hay que pedirle permiso al jefe, acá es el jefe. ¿Cómo que te llamaba? Milwer. Milwer Wong. ¿O eres Erasmo, te apellidas? Cueva. Erasmo Cueva. Cuevita. 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 Llega tarde a todos lados. Pero para mí le da todo ok. Ya está. Ya la aceptaron en la familia. ¿Qué le da Cuevita? Encuentra la más completa línea. Estamos viernes. Línea de camiones, volquetes y pick-ups, minibuses y van solo en Inca Power. Inca Power, expertos en vehículos comerciales, representantes exclusivos de las marcas Photon y Fordland, con la más de 15 puntos de venta a nivel nacional. En Inca Power, tu mejor aliado en vehículos comerciales. Descubre toda la gama de modelos disponibles y promociones. Impulsa tu negocio con Inca Power. Ingresa a la triple W.inca Power.com.p ¿Sabes cómo le dicen acá a tu compadre el Benécono? No. Volquete le dicen. Te voy a contar en la pausa porque no cierran el programa. Vamos a ir a la pausa. Regresamos. No se muevan. No. 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 No.